Aunque en el segundo debate José Fina es más frontal, y en la encuesta telefónica de reporte índigo a ventaja albriísta, en el cambio de preferencias electorales, es el candidato del movimiento progresista el que logra más adeptos nuevos. Confiados en que las preferencias electorales los favorecen, y apostando a que la ecuanimidad convencerá a los todavía indecisos, Peña Nieto y López Obrador debaten sin confrontar. Aunque el resultado de la encuesta telefónica reporta que Andrés Manuel ganó el debate con un 32.2%, se podría decir que en el sector con teléfono hubo una especie de empate técnico entre el progresista y Peña Nieto, que obtuvo un 28.2%, José Fina, 22%, y Gabriel Cuadri se desplomó hasta un 0.76%. ¿Por qué razón López Obrador no hizo referencia alguna a los escándalos del periódico The Guardian, surgidos apenas el jueves pasado? ¿Por qué Peña Nieto no se le fue encima a López Obrador? ¿Por qué razón el candidato de la izquierda no respondió a las provocaciones de Josefina, como tampoco lo hizo Peña Nieto? Para algunos, fue una clara estrategia de los dos punteros. Empate técnico, sí. Ganó López Obrador porque se pudo sacudir la imagen del polarizante fajador de la lucha de clases. Pero también Enrique Peña Nieto, porque no fue derribado. ¿Y Josefina Vázquez Mota? A pesar de que se cansó de provocar a los dos punteros, ninguno de los dos se enganchó. Al final, Josefina no tuvo más remedio que confrontarse con Cuadri por el tema de la familia de Elba Esther Gordillo. El serenado. López Obrador empezó serio. Parecía un tanto preocupado y temeroso que los demás se fueran en su contra. Otra, el memorista. Peña Nieto se preparó o lo prepararon bien. Daba la impresión de estar en dos mundos al mismo tiempo. Los televidentes veían a un Peña Nieto partido en dos. Uno, el que hacía enormes esfuerzos para recordar cada palabra que había aprendido de memoria. Otro, el que luchaba por conectar con la gente a través de la cámara. La provocadora. La candidata panista fue a la ofensiva todo el tiempo. Llegó al extremo de vestir de mujer a sus contendientes en la imaginaria. Sin embargo, sus provocaciones nunca le funcionaron. El desplomado. El fenómeno Cuadri se volvió a repetir. Pero al revés. El candidato de Nueva Alianza no dejó de preguntar a los demás candidatos si aceptarían un TLC con China. O su opinión sobre los matrimonios de personas del mismo sexo. Pero nunca logró hacer nada a nadie. Ni siquiera a los jóvenes que hace un mes creyeron que era un candidato ciudadano comprometido con ellos. Fue el debate sin debate. La estrategia precavida de conservar lo que hasta el momento se tenía. Quizá por eso López Obrador y Peña Nieto llegarán al día de la elección con la etiqueta de los verdaderos contendientes. A menos que haya otro milagro. Pero ya se sabe. Más pronto cae un Fox que un Cojo. Y contra eso, a veces es poco lo que se puede. ¡Gracias!